Mañana tenemos una invitación para ustedes para que se relajen, para que disfruten, para que la pasen increíble a partir de las 7 de la noche. ¿Es para ello? ¿O tienen algún compromiso? No, no tenemos compromiso. ¿No aceptan nuestra invitación? Sí. ¡Les va a encantar, les va a encantar! Dale, está bien. ¿Listos? Bueno, los invitamos a que vayan a Premio Lo Nuestro. ¡Eso! Y nosotros estaremos aquí el viernes con audiencia virtual. Y la pregunta para que se inscriban y puedan llegar a ser parte de la audiencia virtual es... Bien difícil. ¿Cuál es la próxima pareja a casarse? No sé. No sé, está complicado. ¿Ustedes saben? No, no, no sabemos quiénes son. ¿Ustedes no se casan el 7 días más? No, no, no creo, no creo, la verdad. Estoy ocupada, esos días creo que voy a estar ocupada. Vamos a estar como una vacación. Esa es la pregunta. Muy bien, esa es la pregunta y ahí está la respuesta. Gracias, chicos. Gracias, que les vayan. Y aquí está Caroline, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Está como tranquila usted? Sí. Muy bien, ¿qué le gusta de Rupert?